La Machu Nanga La Machu Nanga La Machu Nanga La Machu Nanga Na Ba Chanda Sivakon Na Ba Chanda Sivakon Na Ba Profeti Vakon Na Ba Fundi Sivakon Naba chanda zipakona Agushu ucha wei kagi Soto na batanda zipakona Agushu ucha wei kagi Soto na batanda zipakona Agushu ucha wei kagi Soto na batanda zipakona Kona wakareza, kona wakareka Con la bafabe usame, con la bafabe usame, la bafabe usame Con la bafabe usame, con la bafabe usame, la bafabe usame Agushu cha wenkagi, suzo navatana se bakona Lama tunanga, pele lomo, navefundisi bakona Agushu cha wenkagi, suzo navatana se bakona Agushu cha wenkagi, suzo navatana se bakona Agushu cha wenkagi, suzo navatana se bakona ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!